Bienvenidos a la tercera expoventa de San José Artesanos 2021. Yo soy Santos Sánchez Villelobos. Quiero saludarle a todos los artistas populares del Perú y al público presente a participar de esta expoventa. Yo he participado antes en lo que es Rural Mac en Lima. Trabajan todo con natural. Ahí es donde me dieron un reconocimiento y de ahí he acordado crear una asociación de esfuerzo y esperanza. Nosotros trabajamos con productos de nuestra zona con lo que es natural. Con lana de carnero, tintes naturales, teñimos con lo que es hojas, esto, hojas, raíces, frutos. Con eso teñimos el hilo para hacer nuestras obras. Nuestras obras lo hacemos con el tejido de acallua, palillo, broché. Con eso promovemos el arte. Y les invito a comprar productos textiles que tengo a venta. Puedes encontrarme mis productos en el catálogo que se encuentra ubicado en el enlace de este video. Si quieres contactarme sobre mí y mis productos, puedes llamar a mi celular. 931866169 o a mi correo. Les invito a comprar productos textiles peruanos que así promovemos el arte en nuestro país. Que es una maravilla. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!